¡Gracias a que lo disfrute! ¡Ay amor! Y otra, ocupa mi lugar papásito ¡En la línea maya caballero! Fue tu gran amor Fue tu voz, tu amanecer La compañera de tu ayer Te di mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Dame tu fuego, tu sonrisa Tus defectos, tus carizas Y ahora, oh, la ocupa mi lugar Oh, la duerme Y si quieres dar un cabello Sin pensar que mi camino se ha ganado Sin ti no hay alguna cosa Y otra, ocupa mi lugar Oh, la calma Y otra, ocupa mi lugar Y otra, ocupa mi lugar Y otra, ocupa mi lugar Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Y otra, no está en mis manos Y otra, ocupa mi lugar 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 A él lo quiero y a ti te olvidas todo Si tú quieres, seremos amigos Yo te amo porque ya he pasado No te apeles Ya no te apeles Tan imposible No te amo Ni me hagan más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Ay, no te fuiste sin decirme nada Ni a pesar de que no me confundas Ya no seguías ni bien enamorado Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Ni me hagan más daño Porque no fue Pero fue así Que yo se me lo ofreces una noche que me lleve A pasear en el coche Que vayamos un rato Al cine o al teatro Dime qué hacer Si solo como amigos Andamos de brazos ¿Qué hacer? Que me compre un vestido Y que baile Toda la noche conmigo Que quiera abrazarme Y él me lo acariciarme Dime que antes eres tu hermana Puede alcohol Toda la noche conmigo Sí, eso Yo no voy a jug microorgan Yo no voy a comer Tú no voy a jugar Yo no voy a robárselo Mírate y aseguraré Todo el nuestro cobre Que el mundo es muy bien que el amor Que el mundo es muy bien que el mundo es muy bien ¡Señor! ¡Señor!